El asunto de la maternidad subrogada a los conocidos como vientres de alquiler se ha convertido en un tema de conflicto en el seno del Partido Popular y la dirección del partido está tratando de acordar en los próximos días una posición que contente a quienes dentro del partido defienden que se debe abordar este asunto y que a la vez no incomode a los que son totalmente contrarios a su regulación. Según reconocen, no será fácil, pese a que los populares no incluyeron este asunto en la ponencia social que ha redactado el vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, precisamente para evitar la controversia interna, la presentación de enmiendas a favor y en contra de su legalización han hecho que deba abordarse este tema. El debate ha crecido tanto que el PP quiere aplacarlo antes para que no se visualice que existen dos claras corrientes entre los populares, la más conservadora y tradicional, contraria al aborto, la maternidad subrogada o el matrimonio entre personas del mismo sexo y una más centrista y abierta a temas sociales fruto de la llegada al partido de una nueva generación. Ahora mismo no se cuestiona la ley de plazos del aborto o el matrimonio gay, pero el alcance de la discusión interna y la relevancia de los dirigentes que se han pronunciado a favor de regular la maternidad subrogada hace que al PP no le quede otra que abordar el asunto. A favor se han mostrado Maroto, Cristina Cifuentes, Alberto Núñez, Feijó e incluso Esperanza Aguirre.